La biblioteca además de los servicios básicos que presta desarrolla actividades extraculturales que en realidad se desarrollan a partir las anuales comienzan en marzo y terminan a fines de noviembre pero en este caso, esta biblioteca ya hace tres años que tiene una actividad de verano en la cual vienen docentes contratados por el Departamento de Cultura que en este caso empieza en el martes y miércoles que viene un taller a nivel escolar, un taller de música que ya la tuvimos el año pasado con Alejandra Goldfar que la cité para ver si podía llegar pero no la encontré se ve que está de licencia que es un taller de acercamiento a la sensibilización musical no es un taller de música, es acercamiento a los niños ella trae instrumentos, los niños acompañan, cantan canciones y ella trae su guitarra son los cuatro martes o cinco de febrero y el otro taller, también de verano, va a ser uno de circo que lo va a conducir Andrea Domenech nunca la habíamos tenido también viene por contrato del Departamento de Cultura y es de circo, acrobacia, mímica también a nivel escolar